En coordinación con autoridades de la Secretaría de Infraestructura de Comunicación y Transporte, Sedena, Guardia Nacional, Migración, AFAC y Movecro, CDTUR y la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se recorrieron instalaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún para atender áreas de oportunidad y hacer más eficientes las operaciones en el aeropuerto que recibe a más de 21 millones de turistas al año y alrededor de 40 a 60 mil pasajeros por día. Trabajamos para garantizar una mejor experiencia al turismo, como la transportación dentro y fuera del aeropuerto, movilidad, filtro de migración, seguridad, operación en las bandas de equipajes y diversas situaciones aduanales, explicó la titular del Ejecutivo luego de supervisar el área de migración, operación, movilidad y seguridad. Recorrimos el área de los filtros migratorios, el proceso de ingreso, los tiempos de acceso, el área de equipaje, su inspección, entrega, también las entradas, salidas de los visitantes y las opciones de transportación para poder concentrar los puntos a reforzar para otorgar un mejor servicio a los quintanarruenses, a los visitantes y turistas que llegan a nuestro estado y tengan la mejor experiencia digna del destino de vanguardia y preferencia que tiene Quintana Roo del mundo entero en esa nueva era del turismo del Caribe mexicano, añadió la gobernadora acompañada del subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Rogelio Jiménez Pons, y de Miguel Enrique Vallín Osuna, titular de la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC. El aeropuerto de Cancún registró el año pasado 32.7 millones de pasajeros, alrededor de 2.7 millones por mes y entre 40 a 60 mil por día. Moviliza alrededor de 60 mil maletas con 51 aerolíneas conectadas con 120 ciudades del mundo, lo que genera una ocupación promedio del 72.3% en los destinos. Estos números confirman la importancia del aeropuerto de Cancún. Para Notivisión, Leonardo Hernández.